dar un saludo muy especial para todos mis suscriptores y suscriptoras ayer me hicieron una preguntita a francisco tomás le gustó mucho este este visual de frecuencia no que es bastante pequeñito yo lo acerco un poquito para que lo puedan ver es de este altavoz que tenemos aquí que es un que era un bafle lg lo tengo ahí para hacer pruebas y bueno nos pone pero yo lo acerco para que usted lo puedan ver mejor lo que es toda la información que tiene entonces lo que está aquí es lo que lo que llega a nuestro divisor de frecuencia no tiene una impedancia 4 ohmios si lo ponemos 8 ohmios pues va a entrar más de lo que viene para lo que viene especificado y podemos correr el riesgo de quemar el parlante yo a veces digo que no lo pongamos porque es mejor no correr riesgos aunque uno puede ponerlo y escucha música suave sin necesidad de ponerle tanto volumen pero claro a la hora de la práctica la gente no lo hace la gente se emociona y le sube todo el volumen y ahí es donde se nos va a quemar el parlante tiene que dice que aguanta 160 watts de potencia está programado para ello y el rango de frecuencias 65 hertz a 20 mil hertz y lo que son los decibelios tenemos aquí 82 decibelios sobre watts por un metro está muy bien o sea que en un métrico vamos a tener una buena calidad de sonido pero claro no podemos excedernos de este de este valor porque ya entraría a distorsionar o podría afectar lo que son nuestros oídos además es muy pequeño el altavoz no es que sea un altavoz muy grande sino que es un altavoz que está preparado para algo pequeño para uno escuchar música agradable a corte bueno aquí tenemos vamos a mostrarles lo que es el divisor de frecuencias tenemos como les decía hay una entrada positiva una entrada negativa tenemos una bobina lo que no sé es yo lo acerco un poquito para que ustedes puedan ver el núcleo tiene un núcleo pero no sé si es cemento hoy eso entonces me tiene y no lo ha querido destapar no sé qué es pero bueno si en caso de algo no importa que lo dañe igual lo puedo desmontar no hoy pero sí para ver cómo está compuesto el núcleo aunque para los divisores de frecuencia los núcleos de aire son mucho mejores para x frecuencias entonces esta bobinita que tenemos aquí tiene 4 ohmios y luego que la desmonte pues miraremos qué tipo de calibre de alambre tiene aunque vamos a intentar medirlo de una vez y bueno aquí tenemos ya nuestro calibrador vamos a cuadrar aquí ya lo he cortado para poder alzar un poquito y vamos a a ver si nos vale vamos a ir midiendo ponemos que se mueve muy flojo a ver yo voy por aquí el 20 también está muy flojo el 21 igual el 22 está como bueno y vamos a ver el 23 no esta bobina tiene calibre 22 y tiene 4 ohmios para que lo tengan en cuenta 4 ohmios y tiene un condensador para el twitter yo lo acerco mejor para que lo observen bien de 1.7 microfaradios y el condensador para este es un condensador que no tiene polaridad este que está aquí y este otro parece que tampoco tiene polaridad no la marca un condensador electrolítico tiene dice aquí np que quiere decir no polar soporta 85 grados centígrados 22 microfaradios 100 voltios este nos pone lo que soporta pero bueno está muy bien entonces el esquema de este muy sencillito no es tan no es tan difícil no vamos a tratar de hacerlo para que ustedes por lo menos tengan una pequeña idea de cómo es no de cómo va él tiene una entrada él tiene una entrada positiva si lo colocamos así de esta forma tiene una entrada positiva el problema es que no tengo mi gafas un segundito me pongo unas gafas porque no veo nada vale ahora sí estamos mucho mejor aquí se nos arrancó la patita ahora pero bueno tiene tiene en esta parte yo se los puedo mostrar donde con entrada tiene una entrada positiva y tiene una entrada negativa que es la que viene del amplificador no que la amplifica de lo que es el amplificador lo manda al conector del altavoz que tendrá también un positivo un negativo y este ya entraría aquí al divisor de frecuencias vale positivo el positivo lo que hace aquí a ver yo traigo un bolígrafo rojo para que lo vea mejor bueno aquí he adelantado un poquito porque siempre ustedes ya saben que yo al igual que ustedes soy un aprendiz y bueno como buen compañero que somos me pongo a mirar cómo va esto y seguimos aquí bueno aquí tengo el amplificador del amplificador me sale el negativo al terminal del bafle del bafle me sale a negativo del divisor de frecuencias del amplificador me sale el positivo me viene aquí al terminal del bafle y del bafle ya me llega a la del positivo del divisor de frecuencias en lo que hace es viene la señal hace este recorrido nos vamos a ir para el twitter viene aquí conecta con el condensador de 1.7 microfaradios hace la filtración sigue aquí viene el positivo y va al positivo del twitter el negativo pues viene derecho y ese viene directo aunque aquí veamos estas dos positivas ahorita lo aclaramos porque este es de los medios que aquí está algo confuso pero bueno ya en un vídeo más adelante yo indagaré por qué pasa esto si es el efecto del condensador lo que sí tenemos en cuenta es que aquí en esta línea viene negativo negativo y va directamente al negativo del twitter pero entonces en esta parte como pueden ser por aquí está el negativo y el negativo viene aquí a esta parte pero aquí hay dos sale a dos positivos porque es una conexión en paralelo entonces en vez de salir al negativo sale a los dos positivos y eso pues no sé no sé por qué por qué razón si si ocurre ello pero bueno de todas formas luego lo estaré probando con sonido a ver cuál es el efecto del cono si es el mismo si baja o por qué razón estas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo pero bueno entonces nos queda claro ¿no? no sé por qué es el efecto del cono ¡Gracias!